El otro día volví a casa, cansado de noche, después de un día duro, y venía escuchando un podcast, pero tenía la cabeza ya como un bombo, por lo que paré a poner gasolina y antes de volver a la carretera busqué en Spotify una lista de bandas sonoras. Y me di cuenta de dos cosas, una que hay centenares de miles de listas de bandas sonoras, pero flipa, la segunda cosa de la que me di cuenta es que falta la nuestra. ¿Te gustaría que la creáramos? Quédate, porque este vídeo te interesa. Y eh, butaqueros y butaqueras, bienvenidos a otro vídeo de vuestro canal de cine favorito. O bueno, si no es el favorito, como mínimo, vuestro canal de cine. Y te cuento por qué, porque como habrás visto en la intro, vamos a liar la parda. Sí, sí, tú y yo. Bueno, y esa chica de ahí también, y el chaval de la gorra, y todos los butaqueros. Porque este canal, como os he dicho muchísimas veces, quiero que sea una comunidad. Y ya va siendo hora que todos los butaqueros y butaqueras hagamos algo juntos. Así que vamos a crear la fucking mejor lista de bandas sonoras de la historia. Y ya te digo yo que va a ser la mejor, ¿vale? Porque según... Bueno, tampoco hace falta decir por qué. Porque sí y punto. A todos los cinéfilos y amantes del séptimo arte nos gusta de tanto en tanto escuchar bandas sonoras. No os escondáis, nos gusta. Así que vamos al lío y os explico cómo funciona esto. Aquí debajo os dejaré el link de la playlist en Spotify para que podáis escucharla. Pero lo más importante es que en los comentarios de este vídeo podéis decirme qué tema o qué canción de banda sonora queréis añadir vosotros. Por ejemplo, hola, barbudo. Bueno, podéis llamarme Rafa también. Quiero añadir todo es fabuloso de la Lego película. Por ejemplo. Bueno, esa no, ¿eh? Porfa. Seamos serios. Os prometo que os leo y añado el tema a la lista. Pero tener esta cara y hacer este vídeo tiene recompensa, por lo que yo pondré las cinco primeras canciones en esta playlist. Así la lista ya nace con un poco de chicha, ¿vale? Y encima te explico por qué las elijo. Así que primer temazo. Os digo una cosita. Si hacemos una lista de bandas sonoras y no incluimos al maestro, es pecado capital. Y ha sido complicadísimo, pero al final me he decidido por Ecstasy of Gold, del maestro Ennio Morricone. Tenía en la cabeza el Ovoide Gabriel o Cinema Paradiso, por ejemplo. Pero esta Ecstasy of Gold de la película El bueno, feo y el malo siempre la he tenido aquí, en el corazón. Es pura energía, pura rabia, pura magia de estos temas que dan subidón. Así que escúchala porque es oro cada segundo. Ay, maestro, cómo te echamos de menos. Segundo temazo. Mira, mira. ¿Ves esto? Me lo regalaron mi hijo y mi mujer. Pero también me sirve como pista para el siguiente tema. Pongamos un poco de Pop by Longo. La gran Ghostbusters de Ray Parker Jr. De mi estimada Cazafantasmas de 1984, que decían que este tema, o dicen que este tema era un plagio. De hecho, hay vídeos donde realmente hay Ray Parker. Pero, aún así, a mí me sigue pareciendo un temazo. Súper buen rollero y animado quedará color a esta lista. Tercer temazo. Ahora iremos a algo un poquito más contemporáneo. Un Pop de sintetizador psicodélico un poco soft, pero que me parece brillante. Y te hablo de I Get Overwhelmed The Dark Rooms. Y ahora es cuando dices esto que... ¿qué es? Pues es un tema de la banda sonora de A Ghost Story, una película de 2017 de David Loverie. Que si no la has visto, el tema te gustará. Pero si la has visto, te va a partir el alma en dos. Así que quedas avisado. Muy buen tema. Cuarto temazo. A ver, todos sabéis que las películas de Tarantino, ¿vale? Siempre son conocidas también por sus bandas sonoras. Que, por cierto, a Tarantino lo vi el domingo en Barcelona y es muy jefe. Me gustó muchísimo la conferencia. Bueno, a lo que iba. Tenía en la cabeza a Dick Dale, ¿vale? Incluso a Nancy Sinatra. Pero cuando he pensado en Tarantino, me he acordado de un tema en concreto. The Lonely Shepard, de George Thunfield. La canción que suena cuando Hattori Hanzo acepta fabricarle a la novia su katana, la fabrica y se la entrega. Que no lo he dicho, pero de la película Kill Bill. Como os decía, durante todo este proceso de aceptación, fabricación y entrega de la katana, suena este tema. Y he puesto este tema en la playlist porque creo que tiene muchísimas raíces. Es bebe de muchísimas referencias culturales. Desde la flauta de Pan esta andina, que podría ser también oriental, a un rollo spaghetti western que tira para atrás, pero también muy pop y con aires de... Bueno, de hecho tiene vientos mariachis. Todo esto junto, ¿vale? Hace que la canción me flipe. Y aparte dará un rollete diferente a la lista. Que, por cierto, soy un genio. Hacer un vídeo sobre una playlist en YouTube sin poder poner las canciones por el copyright es... Pero nosotros a lo nuestro. Quinto temazo. La película Inside Llewyn Davies de los hermanos Coen tiene una infinidad de canciones que son una pasada. Pero a mí en concreto hay una que me encanta. Que, por cierto, toca y canta Oscar Isaac juntamente con Marcus Mumford. Y es Fair The Well. Que aparte que me parece un temazo mola mucho esto de que el protagonista, ¿vale? Sea quien la cante y la toque. Que desde aquí lo digo ya. Nosotros en este canal somos ultra fans de Oscar Isaac. Somos Isaac Leavers o Isaac Fans o Isaac Lovers, como queráis llamarle. Este tema y su rollo folk le dan un toque también diferente a la lista. Y a partir de aquí, butaquero, la lista la completas tú. Recuerda que en el cajón de comentarios puedes dejarme tu elección y yo, y os lo prometo, la añadiré a la lista. Y a modo de ejercicio molaría también que me contárais por qué añadís ese tema a la playlist. Por qué me flipa la película, por qué me recuerda a mi niñez, por qué la artista cantante que la interpreta está bueno o está buena, por qué me gusta el canto tiroles, por qué mis padres me pusieron este nombre por la película, por qué con esta canción nos besamos por primera vez con mi pareja, por qué es la canción que pongo cuando bailo pasando la aspiradora. Cuéntamelo, aquí abajo. Mira, y os voy a hacer un regalo para los más melómanos, ¿vale? Hace muchísimos años diría que, si no me falla la memoria, tiene que ser el 2005-2006. Espera que miro... 2006. Fui al cine con un amigo mío que se llama Xavi Mota, que lo saludo desde aquí. Hola, Xavi. Y fuimos a ver Rocky Balboa. Yo sabéis que soy fan de la saga y entonces no puedo ser crítico del todo. Pero bueno, digamos que no fue la película de nuestras vidas. Bueno, lo que iba en los créditos sonaba el Gonna Fly Now, mítico de Rocky. Y nosotros nos quedamos ahí hablando en los créditos, pero pude escuchar algo que no había escuchado en la versión original. Y era un trompetista, ¿vale? Que la estaba liando muy de fondo, pero que era exquisito. Y le dije a mi amigo, Dios, ¿has escuchado esa trompeta? Y la verdad es que estuve muchísimo tiempo buscándola sin éxito. De hecho, en Spotify no está. Pero yo os dejo el regalo porque la he encontrado haciendo este vídeo aquí en YouTube. Es una de las grandes composiciones de la carrera de Bill Conti y os puedo prometer que esa trompeta que añadieron en esa versión del 2006 te revienta algo por dentro. Lo dicho, os dejo el link, ¿vale? Y echarle un ojo. Bueno, una oreja, mejor dicho. Así que hasta aquí hemos llegado con este vídeo, que espero que os haya gustado, pero sobre todo lo que espero es que participéis. Ya que como siempre os he dicho, esto de Butaca84 es de todos. Pon tu granito de arena y dime, ¿qué canción falta en esta playlist? Y lo de siempre, suscríbete, comparte, escríbeme, que esto va creciendo a un ritmo muy guay y me gusta muchísimo tener contacto con vosotros. Y no me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo de Butaca84 y recuerda que si tienes un ratito, mira cine.